Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez estamos en el nuevo Geometric Dash Al fin sacan contenido del Geometric Dash, el Geometric Dash Word que lo sacaron hace poco Y yo dije, bueno, como grabamos el Meltdown, que justamente les voy a dejar un video por acá Vamos a empezar con el Geometric Dash Word y encima en 2.0, eh Con nueva cámara, nuevas cosas y como estamos en el nuevo año hay que implementar nuevas cosas Este Geometric Dash hay dos mundos y como siempre un coming soon Que ustedes saben que el coming soon este va a venir el año del... no sé cuándo Así que vamos a empezar, yo creo que vamos a dividirlo en dos videos si les gusta Vamos a hacer primero estos cinco niveles y después en el próximo video vamos a hacer la fábrica tóxica Así que empecemos en Dash Land, yo tengo confianza pero no juegas con Geometric Dash ya es un montón Vamos a hacer, vamos a ver si lo podemos hacer en el primer intento, hay que tener confianza Empezamos Encima la música de fondo es espectacular la música esta de fondo Vamos Que buena música eh Mejor me callo si escuchan la música mejor Ya esta, ya esta, es que si, es que si, este nivel igual se pasaron con lo fácil en este nivel, vamos a ser claros A ver, pasamos de nivel por favor que no haya ningún anuncio en el medio del video, bien Segundo nivel, vamos rápido eh la verdad, vamos bastante rápido Beast Mode, modo bestia sería Ahí tenemos que dejar apretado, bien, eso salta solo Así, donde esta la X no hay que apretar, bien Uy Uy, no, 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 no llega a apretar No No Vamos Vamos Me sorprende la, la calidad musical Uy, ya empezamos con los colores Ustedes saben que yo después de jugar a esto, yo veo el escritorio de la pantalla de la computadora y... Y lo veo, lo veo corrido, osea que se esta moviendo, es impresionante eso Es impresionante Te, te, te hace un colapso en metal este juego Más cuando tiene muchos colores al mismo tiempo Bien, bien, ni el pasado, vamos Ni el 2, nos están dando colores y que se yo y cosas Espero que saquen rápido, no, por favor no Me saco el juego Me saco el juego Que raro eso Estamos de vuelta Por favor decime que me lo cuento, bien No se porque se salio el juego asi de la nada Pero vamos con el nivel 3, vamos Machina Uy Quisiera después de escuchar las canciones de estos Pero ahora me encanta Encima esta muy sincronizado con el nivel, esta muy bien hecho Vamos Escuchen, escuchen Uh, la navecita Vamos con la navecita Y terminó, pero por favor que hice esta dificultad Por favor compliquenlo más No, 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 no hay que pedir eso, nunca pidan eso en Geometric Dash, por favor Vamos eh Nivel 4 Years Uy, años Empezamos con la navecita, tranquilos Uy, cuidado Creo que esto nos puede engañar en 2 segundos Vamos Para abajo, para arriba Genial, la música, la música es espectacular No Y esa columna Más que pasar el nivel lo único que pido es que Es que se grabe bien Porque ya saben que con el capitulo de Minecraft tuve problemas Y eso no le gustaria a nadie Es el problema de gracia No, pero esa columna es imposible No se puede pasar esa columna No la puedo pasar Vamos Super concentración Esta es mi cara de concentración, no se si la conocian Si, si No No Se hace chiquito Va Va Vá Nos Nivel Completado You got this Obviamente Si la re tenemos No, por favor No me saques de la aplicación Igual por suerte entra rápido Ja, Pickering Dashboard Si, si, si El tema es que nunca sacan actualizaciones con materialidad, siempre sacan otro juego nuevo O sea, es como que el creador nunca se decide, siempre saca otro juego nuevo, no lo continúa el otro ¿Se acuerdan del Melt aunque subí todos los niveles? Bueno Hacemos este, último línea, frontlines, las fronteras o las líneas de enfrente o como quieran decir Cuidado, cuidado que ya empezó con toda Me callo así, escucho la música No, al revés no ¡Ay no! ¡Ah no, no! Me hizo un mindfuck cuando... Cuando dobló la pantalla así ¡Ay dios mio! Esos son los que más me cuestan, cuando doblan la pantalla... ¡Ay, ay, ay! Cuando doblan la pantalla Por favor, hay concentración y escuchen la música que es genial la música esta Vamos, eh, igual bastante bien lo hice para la primera vez Ahí lo dejamos caer Es que ahí es como que salta muy antes y es complicado Vamos, ahí vamos ¿Dejamos caer? No, tenía que apretar, es verdad que eso no son los automáticos, ay dios mio ¡No! ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto que...? No, no, no puede ser, no puede ser Vamos, vamos Esta es la buena, esta es la buena, por favor No era la buena Esta, esta sí que es la buena, esta es la buena, pero sí, estoy completo en tesura de que esta es la buena, eh Vamos Vamos No, la tercera es la vencida Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos que siempre esa regla... Eh... Vale, uy Casi hago que no valga la regla Y no valió, la regla no valió Para mí la regla es la cuarta La cuarta sí La cuarta es la clave Sí, 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 sí Vamos Vamos ¡Ay! ¡No! ¡No! Ustedes lo vieron eso Lo vieron eso Estaba a un... Pero a un bloque A un pixel A un... No sé A un... Pero estaba ahí Estaba ahí, es que estaba ahí Era un salto Era... No, no, no Era un centímetro Y era la victoria Era impresionante No importa, esto se gana Esto se gana Vamos No... 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 Sí... Victoria Y nos dan un icono Muy bien Nivel completado Y también mundo completado Estas estrellas Y los circulitos esos No sé para qué sirven Muy bien Muy bien Pero mundo completado Y nos queda la fábrica tóxica Que la desbloqueamos El primer nivel Que son también cinco niveles Así que nada Espero que les haya gustado Uy, que se abre el menú Este del fondo Ahí está con el menú Nos vamos a poner un charakter nuevo Eh... Nos lo ponemos después para el próximo Si no... A ver... Me gusta este que desbloqueamos antes Este... El de la carita Así que nada, espero que les haya gustado Este video Uy, uy Que ponen contenidos pagos Cuidado acá Así que nada Espero que les haya gustado Este video con AI 2.0 Con la cámara Y nada Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y... Chau!